Donde ya familiares, amigos, mucha gente del Bolsón se ha acercado a acompañar a Fabia en este pedido de explicaciones sobre la situación judicial por este abuso que sufrió una criatura de 5 años. Fabia, no es grato recorrer todos estos caminos nuevamente, pero hay que hacerlo buscando justicia. Es verdad, sí. Hay que hacerlo en busca de justicia y yo voy a seguir a lo último porque este pague lo que le hizo a mi hijo. ¿Cómo es la condición actual, primero, de tu hijo? ¿Cómo está? ¿Cómo vive estos días? Él está mejor, pero yo necesito que la justicia me dé respuesta de lo que le pasó al nene. Y la quiero pronto porque no puede ser que me tengan acá esperando. Resultado que estamos en lista de espera de chicos abusados y lo toman como algo normal y esto hay que parar. ¿Cómo es lista de espera de chicos abusados? Los chicos que han sido abusados tienen que esperar por justicia. Sí, sí, es así. O sea, hay supuestamente muchísimos nenes abusados y ellos lo ven como algo normal y no es algo normal. Nuestros niños son el futuro de nosotros. Son nuestros hijos, son nuestros nenes. ¿Cómo lo van a ver como algo normal? Nosotros necesitamos respuesta de la justicia que actúe pronto. O sea, no podemos estar así esperando tanto. ¿Cómo está esta persona que está imputada, está detenida, está en cárcel domiciliaria? ¿Cómo es la situación? Sí, está en prisión domiciliaria. Pero bueno, o sea, nosotros estamos desesperados. Yo como mamá desesperada. Y que me entere de que lo van a dejar libre por falta de pruebas es una mentira. Porque pruebas hay suficientes y si no yo las voy a sacar a la luz. Voy a sacar a la luz la foto que tengo de mi hijo, voy a sacar a la luz las cosas que le sacaron a él de su casa que tiene mucho que ver con lo que le pasó al nene. Y no puede ser que digan que no hay pruebas, porque pruebas hay. ¿Sienten la familia, los allegados, que alguien está tratando de encubrir esta situación? Sí, sí, están tratando de tapar todo. No quieren que demos nombre, apellido. Bueno, acá está el nombre y está la foto de la persona que abusó de mi hijo. Abusó sexualmente de mi hijo, abusó de mi hijo de otras maneras también. Y yo quiero que él pague. No porque sea un gendarme lo vamos a dejar pasar o van a dejar que tapen todos. No, que él pague lo que hizo. ¿El nene pudo declarar en Cámara GESEL? ¿Se pudo hacer la Cámara GESEL? La Cámara GESEL se hizo, el nene habló. Si bien no dio nombre y apellido, porque estamos hablando de una personita de 5 años, en estado de shock también. Así que bueno, sí habló. Y bueno, estamos esperando que la justicia nos dé respuesta. Bueno, van a ver si los recibe el fiscal hoy. Están acompañados por el grupo Justicia de Comarca, Luis Albornoz, muchas, muchas personas. Otras organizaciones que llegan también. Otras organizaciones de otras chicas que también me van a empezar a apoyar a partir de ahora, porque hice contacto con ella, porque no puede ser que siempre que vengo me dicen lo mismo. Que tengo que esperar porque estamos en lista de espera. Bueno, en esta semana tienen que llegar los resultados de lo que es tecnología, que van a ver si hay cosas de pornografía. Pero me dijeron que si es pornografía de adultos, es imputable porque somos todos libres de ver pornografía. O sea que, no sé. Bueno, a ver, usted recién decía que de las cosas que se secuestraron en la casa de este oficial de gendarmería, este alférez de gendarmería, hay datos certeros que prueban el abuso. Cosas con las que hicieron jugar a mi hijo, sí. Y eso marcaría entonces que lo que está diciendo, más allá de que la cámara GESEL es determinante, más allá de eso, probarían que lo que dice una criatura de cinco años es real. Y sí, obviamente. O sea, está todo tal cual él me lo dijo. O sea, no sé qué más quieren ellos. ¿Qué más quieren? No sé. Una personita de cinco años me está diciendo lo que pasó. Vengo, presento todo, le hago todos los estudios, los llevamos acá, acá, por todos lados. ¿Y quieren más pruebas? Yo le dije, ¿qué quieren? ¿Un video donde le muestren lo que está pasando? No lo tengo, no lo tengo el video. Tengo la palabra de mi hijo y lo voy a seguir defendiendo hasta el final y que pague esta persona lo que tiene que pagar por lo que hizo. Fabia, esto de lista de espera, ¿hasta cuándo van a seguir esperando ustedes? La comunidad está pidiendo una explicación. Y yo también. Yo estoy esperando una respuesta de parte de la justicia porque yo solamente sé lo que mi hijo me contó y me gustaría saber qué más pasó ahí, qué más hacían ahí. Gracias. No, está bien, muchas gracias.